Bueno Joaquín, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Cuéntanos cómo con la corte distracción. Soltó medio mal la llevo, porque suelto y pego la cabezada para arriba y busco para afuera un poquito. Está bien, es larga la tirada. Sí, después la entrecilla dejé que se acomodan pedazos y ya de los 200 metros, cuando hizo 200 metros la puse a correr de firme. Porque venía, el de adentro venía haciéndole esfuerzo. Pero después se desprendió bien la llevo y ganó bien. Joaquín, ¿te quedas con otra cajera? Me quedan dos más. Bien. ¿Y esta a quién se la va a dedicar? Para toda mi familia y para la barra de los muchachos. Bienvenido a batiris grado. Muchas gracias. Gracias a vos.